Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de Siri en Apple HomePod Mini. Para eso abrimos la aplicación casa en nuestro iPhone y luego mantenemos pulsado el HomePod y aquí más abajo pulsamos la opción idioma y aquí elegimos en este caso español. De España, por ejemplo, pulsamos cambiar idioma y desactivar, esperamos un poquito y ya está, pulsamos atrás y con vez el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. 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 Chau.